Para ti Capitán Hemos perdido al Capitano Paolo, chao, Paolo, chao, Paolo, chao, chao, chao Hemos perdido al Capitano Qué tristeza que me da Por ti Paolo, clasificamos Y ahora vamos a jugar en el mundial Gracias Paolo por lo que ha dado Siempre será nuestro Capitán Hemos perdido al Capitano Paolo, chao, Paolo, chao, Paolo, chao, chao, chao Hemos perdido al Capitano Nunca te vamos a olvidar Ahora todos serán guerreros Nadie nos podrá parar Ahora todos serán guerreros Nadie nos podrá parar Nos bajaron al Capitán Pero el barco sigue en ruta Nuestros guerreros ganarán Que nadie me lo disputa Los juanelos son criollazos Los juanelos son criollazos Si bienуйте el